Nos han concedido el premio, dentro de los premios europeos de banda ancha, nos han concedido el premio a la categoría de impacto socioeconómico en zonas rurales. El objetivo de este gobierno es que viváis donde viváis en Navarra, tengáis el mismo derecho y la misma conectividad que vivir exactamente en cualquier ciudad más grande. Los objetivos que tenemos son, y nos han dado el premio por esto, ahora mismo tenemos en Navarra el 99,7% de la población conectada con fibra óptica con banda ancha de más de 100 megas. En las zonas rurales este número es casi el mismo, tenemos 97,4% de la población que vive en zona rural también conectada a 100 megabases por segundo. El objetivo es que dentro de dos años esto llegue al 100%. Estamos contentos de que Europa haya visto que nuestro proyecto es un proyecto que acerca los derechos de la gente que vive en la zona rural y de alguna manera combatir la despoblación.